Los gemelos Joel Peter Witkin, fotógrafo, y Jerome Witkin, pintor, presentan en nuestro país 50 años de producción artística en la exposición Witkin & Witkin, organizada por el Fotomuseo Cuatro Caminos. Lo que hemos trabajado juntos en un show llamado Twin Visions. El show era para un mes, fue tan popular, fue hasta seis meses, fue tan popular, se se convirtió en el presente show Witkin & Witkin, así que creo que hay un gran montón de reuniones juntas para Estranged Brothers, años y décadas, para finalmente saber que la calidad de su trabajo, la calidad de mi trabajo, sobre estas seis y décadas, así que puedes ponerlos juntos, y ambos nos están muy contentos con este más grande show que Jack comenzó en L.A., porque creo que el trabajo es muy profundo, muy segura, probablemente va a durar, incluso que la vida va a terminar en algún momento. Y lo que hace es muy único y muy bueno es el balance de la relación de pintura y fotografía, y la manera en que han seleccionado el trabajo, para mostrar que hayan sido asociaciones, digamos, en nuestros propios pensamientos y trabajando fuera de las ideas, que incluso que vivimos vidas separadas. Jerome y Joel Peter Witkin, aunque trabajan en distintos soportes, ambos crean escenarios para contar relatos cargados de simbolismos religiosos y mitológicos. Algunos han encontrado influencias de artistas como Goya, Grunewald, Beckman, Sanders y Arbus. Las fotografías de Joel Peter Witkin capturan al espectador, ya que utilizan modelos reales envueltos en ambientes fantásticos. 有一as estores de la vida. Pelezas a los que desigualditos son solo, solo puedes placer y solo a la vida de un extraterrestre personal que básicamente va a durar, digamos, va a ser muy fuerte para ser una realidad factual. realidad, puede ser cualquier medio, no importa lo que el medio es, puede ser cualquier tipo de material, no importa si es bronzo o marcas de papel, es algo que no puede ser entendido y esa realidad de no ser entendida, creo que empuja a la gente a crear asociaciones que afectan a ellos primero, a través de su propia consciencia, de su propia alma, y si es fuerte, si es suficiente, si es suficiente, va a afectar a la realidad de otras personas. Por su parte, Jerome Witkin utiliza el lienzo y el papel para representar escenas de proporciones épicas que se relacionan con eventos de nuestro tiempo de crisis, drama y emoción humana. Witkin and Witkin ya puede ser visitada en el Fotomuseo Cuatro Caminos, localizado en Ingenieros Militares 77 a unas cuadras del Metro Cuatro Caminos. Noticias 22, Alberto Aranda.